Bla 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 Diablo que es zafajera Tú tienes culo cabrón Cualquier cosa que te ponga Pie la carretera Muevelo 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 que es zafajera Tú tienes culo cabrón Cualquier cosa que te ponga intersection Rompe la carretera Muévelo, 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 muévelo Qué falta de respeto, mami Cómo te atreves a venir sin panty Hoy saliste puesta pa' mí Yo ni pensaba que venía a dormir No, vino redilla, puesta con una semilla Me chupa la loli box, solita se arrodilla Cómo te atreves, mami A venir sin panty Mira, dímelo, DJ Yorma ¿Qué tú te crees? Jodio, cabrón Yo hago lo que me da la gana Díselo, conejo Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que voy a ahogar la tizzy Pa' que se estén mojando los panty Métele bella con los versatis Más puta que Betty La que se puso bella Que mami fuiste tú Sigo matando por la U Chucha con bicho, bicho con nalga Chucha con bicho, bicho con nalga Si, chucha con bicho, bicho con nalga Te está rozando mis tetilla Este año no quiero putilla Te pego muchas prendas y te quieren pegar Te pego bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena Porque estás bien buena Te estás bien grande como Lourdes Chacón La nalga bien grande como Iris Chacón La chucha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a grabarte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte Yo quiero perrearte y fumarme un blon Yo quiero perrearte y perrearte y fumarme un blon La rola ya me explotó La nina bailando se bota Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yo pensaba que se ponía lenta La gente, la gente, la gente, la gente Bueno, bueno Velen a Olma, ven a Olma que está bellaco Mi bicho anda jugado Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone cachonda Chinga en los Audines, en los Ondas Ey Si te lo meto no me llames ¿Qué tenés pa' que me ames? Ey Si tú no, yo no te mamá el culo Pa' eso que no mames Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Ey Que yo te la embotoa Baja pa' casa que yo te la embotoa Mami, yo te la embotoa Dime si el va Si tú fumas yerba Yo weh Bebé 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 Ja 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 Perriendo en la bichota Se ven que chinga rico en la nota Lo que yo te dame un selfie con esa nalgota Para, 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 lo tengo, se me nota ¿Qué vamos a hacer con esa nalgota? Las únicas son A, A, A Pero esas tetas son C Tú eres una super bellaca A mí yo lo sé, yo también soy un bellaco ¿Qué vamos a hacer? Con ese boom, boom, chiquete Boom, boom, chiquete Ese boom, boom, chiquete Boom, boom, chiquete Con ese boom, boom, chiquete Boom, boom, chiquete Boom, boom, chiquete